Esto es moderno y esto era... ¿Qué? ¡Mira que tenía espacio! Me parece un poquillo anticuado porque son típicas cosas que tú ves con tu abuela o algo... Antiguado. Eso está ya pasado, ya no se suelen ver. Creo que antes solo había telenovelas en la tele, de los 80, creo. Antiguado pero también nuevo, porque se hacía antes y ahora se sigue haciendo. Me suena a antiguo. ¿Qué es eso? Es que es una serie, ¿no? Creo que antiguo también, creo que se rueda hace mucho. A la gente de ahora le gusta, bueno a mí también me gusta, vamos. Si yo la veo en la tele pues me paro y me la veo. Es moderna porque todos los usan ahora, no sé. Es moderno, yo lo veo mucho. TikTok es nuevo. Porque ahora lo usa muchísima gente. A ver, Taylor Swift tiene una larga carrera, pero me parece que actualmente es súper nuevo. Es nuevo. ¿Nuevo? Old. Old. Sí, old. Nuevo. Taylor Swift es nueva. Old de Freddie Mercury. Ya esto ya no hay, o sea, vas por la calle, ves una cabina de teléfono y ya no funciona. Yo creo que no la usa nadie a no sé que se haya quedado sin materia el teléfono. Viejo. Tenemos móvil y no hace falta. Las dos. De ahora. Para llevar el móvil o todo lo que quieras. Yo que sé, mi abuelo la llevaba y yo a veces también la sigo llevando. Diría que es nuevo porque, pues no sé, la gente la lleva ahora. Antigua. ¿Por qué lo usan los canes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!